¿Es posible enseñar cómo vivir? ¿Es posible aprender cómo vivir? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa vivir? Seneca nos dio algunas pistas, ¿no? El tiempo que te dediques es el tiempo que vives. ¿Cómo debo dedicar mi tiempo? Aguantándome chorradas de reuniones con gente que detesto o que me detesta. ¿Cuántas veces hacemos cosas que no queremos hacer? No es que tengamos tiempo, poco tiempo para vivir. La vida es suficientemente larga. Lo que pasa es que desperdiciamos el tiempo. Si sumáramos el tiempo que realmente hemos vivido, el tiempo que nos hemos dedicado a nosotras, si lo sumamos, nos da una vida corta. Porque lo que tenemos en esa suma es vida. El resto es tiempo. ¿Qué tal vivir nuestras vidas ahora conscientemente? Tratando de responder esta pregunta. Voy a esta reunión. ¿Será que repetiría esta reunión un número infinito de veces? Si la respuesta es no, ¿qué haríamos? Si pretendo enseñarle algo a alguien, debo ser un buen ejemplo de tranquilidad, de paz. La mejor forma para lograr tranquilidad es aprendiendo a morir. No sé en cuántos de la currícula de las universidades tenemos aprender a morir como una asignatura importante. Creo que debería ser la más importante. Y si no, me gustaría desafiar al sistema a ver qué asignatura sería más importante que la asignatura de aprender a morir, a la que debería certificarse primero los maestros. Aprender cómo morir nos enseñará cómo vivir. Quien le enseñe a alguien a morir, le habrá enseñado al mismo tiempo cómo vivir. Será que ese es uno de mis papeles más importantes. Hacia mí mismo y hacia los demás. Contribuir, aprender, a morir. Vamos a ver. Gracias.